¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Yo es ASO, que espero que se entreguen un día bastante, bastante bueno. El día de hoy te voy a ayudar con uno de los desafíos legendarios de la semana 5, el cual nos dice Queda infectado por un parásito y habla con su oleada, así que vamos con el intro y les enseño cómo hacer ese desafío lo más fácil posible. Para hacer el desafío lo más sencillo posible vamos a hacer esta ruta. Les recomiendo caer en esta zona, que aquí hay un UFO, siempre en estas partes. Aquí. Y lo que vamos a hacer es tomarlo e irnos rapidísimo a Hidro 16, que es la zona que va a estar aquí adelante. Vamos a tener que venir a esta zona lo más rápido posible. Así que yo se los voy en cámara rápida. Una vez que llegamos a esta zona vas a decir ¿por qué venimos acá? Bueno, bastante sencillo. En esta zona siempre van a salir parásitos. Siempre. Entonces lo que vamos a hacer aquí es rápidamente vamos a venir, vamos a disparar una de estas cosas, que nos tome un parásito y nos vamos. Nos regresamos en nuestro UFO. Como ya tenemos un parásito, ahora simplemente hay que ir a consolear. Así que yo les pongo cámara rápida de dónde se encuentra ese NPC. Y en esta zona vamos a encontrar a nuestra queridísima amiga soleada. Bajamos y aquí se encuentra. Les enseño el mapa exactamente su ubicación. Ahí es, aquí. Entonces venimos y hablamos con ella. Con eso ya tendremos nuestro desafío completado. Bastante, bastante fácil cómo hacerlo. El encontrar el parásito lo podemos encontrar de más maneras. Yo les recomiendo también que si no quieren hacer toda esta vuelta en esta zona, puedes tener la suerte de encontrar animales que tengan un parásito, animales infectados. Si no encontraste ahí, vas a encontrar más lejos. Entonces yo les recomiendo que la forma segura de hacer el desafío es que vengan directamente por la nave, luego vengan por un parásito aquí con SIG en Hidro 16 y luego vengan a hablar con soleada en esta zona. Es bastante rápido y seguro cómo hacer eso. Pero si crees que tienes la suerte de encontrar algún animal infectado en esta zona y poder conseguir el parásito, va a ser otra forma de hacer el desafío. Pero esa es la que yo les recomiendo. Y ya saben que si este video fue de su ayuda, me ayudaría mucho dejando su manita arriba, compartiéndolo con sus amigos. Yo los amo mucho y los veo hasta la próxima en un siguiente video. Chao. Bye.